¡Hola! Yo soy Ben. Hoy vamos a cantar juntos la canción Arriba y Abajo Aprendemos Cantando. Canciones infantiles para aprender. ¡Balún! ¡Oye, Balún! No te des simples. ¿Qué haces por allá tan arriba? ¡Ven para abajo! ¡Eso, eso! ¡Acompáñame a cantar la canción Arriba y Abajo Aprendemos Cantando! Arriba y Abajo Aprendemos Cantando. Arriba y Abajo Aprendemos Cantando. Arriba está el sol, nos ilumina y da calor. Arriba está la luna, que por la noche alumbra. Arriba está el sol, nos ilumina y da calor. Arriba está la luna, que por la noche alumbra. Arriba y Abajo Aprendemos Cantando. Arriba y Abajo Aprendemos Cantando. Abajo está el pasto, que alimenta a las vaquitas. Abajo están mis zapatos, me agacho para tocarlos. Abajo está el pasto que alimenta las vaquitas Abajo están mis zapatos, me agacho para tocarlos Arriba y abajo aprendemos cantando Arriba y abajo aprendemos cantando Arriba las manos, abajo los pies Arriba la cabeza, abajo están las piernas Arriba las manos, abajo los pies Arriba la cabeza, abajo están las piernas Arriba está el gato, abajo está el perro Arriba está Balú, abajo está B Arriba está el gato, abajo está el perro Arriba está Balú, abajo está B Arriba y abajo aprendemos cantando 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Alto, alto, alto! ¡Balú! ¿Qué te parece si cantamos juntos la canción? Arriba y abajo aprendemos cantando Arriba y abajo aprendemos cantando Arriba está el sol, nos ilumina y da calor Arriba está la luna que por la noche alumbra Arriba está el sol, nos ilumina y da calor Arriba y abajo está la luna que por la noche alumbra Arriba y abajo aprendemos cantando Arriba y abajo aprendemos cantando Arriba y abajo está el pasto que alimenta las vaquitas Abajo están mis zapatos, me agacho para tocarlos Abajo está el pasto que alimenta las vaquitas Abajo están mis zapatos, me agacho para tocarlos Arriba y abajo está el pasto que alimenta las vaquitas Arriba y abajo aprendemos cantando Arriba y abajo aprendemos cantando Arriba las manos, abajo los pies Arriba la cabeza, abajo están las piernas Arriba está el gato, abajo está el perro Arriba está Balú, abajo está Ben Arriba está el gato, abajo está el perro Arriba está Balú, abajo está Ben Arriba y abajo aprendemos cantando Arriba y abajo aprendemos cantando Arriba y abajo aprendemos cantando Arriba y abajo aprendemos cantando